En el Perú, durante los últimos años, hemos escuchado hablar de manera continua y persistente sobre los temas de la micro, de la pequeña y la mediana empresa. Los diarios, los noticieros, las mismas entidades gubernamentales sueltan noticias y hablan muchísimo del poder del segmento de las micros y de las pequeñas empresas. Que representan un alto porcentaje del PBI, que son la fuerza productora del país, lo cual es cierto. Pero, para efectos de lo que a nosotros nos interesa, es muy importante quizás precisar conceptos. Lo más importante que deben considerar ustedes, si es que van a formar una empresa, es primero partir de la idea de que nadie se constituye ni como micro, ni como pequeña, ni como mediana empresa. Hay muchísimos empresarios y muchas personas que me consultan y me dicen, quiero constituirme como una micpe, o quiero constituirme como una microempresa. Nadie se constituye ni como micro, ni como pequeña, ni como mediana empresa. Cuando ustedes decidan formar una empresa, tendrán que elegir algunos de los distintos tipos de empresas que están regulados en nuestro país. Podrán optar por ser una persona natural con negocio, podrán optar por ser una sociedad anónima, una sociedad anónima cerrada, una sociedad de responsabilidad limitada, a una empresa individual de responsabilidad limitada, por ejemplo, y por nombrar algunas. Porque, si quieren tener un dato más exacto, les puedo decir que la Ley General de Sociedades regula siete tipos societarios, y de los cuales, les puedo decir que, de manera contundente, la mayoría de las empresas, o la mayoría, el tipo de societario más utilizado es el de la sociedad anónima cerrada. Sin embargo, hay siete tipos societarios regulados en la ley, de los cuales uno es el que más se utiliza. Aparte, hay una norma que regula a las empresas individuales de responsabilidad limitada. Lo que quiero decirles es que nadie se constituye ni como micro, ni como pequeña, ni como mediana empresa. Cuando alguien va a constituir una empresa, tiene que elegir entre ser una SAC, entre ser una IRL, entre ser una SRL, entre trabajar como persona natural con negocio. Esas son las opciones que tenemos en el mercado. ¿Quiénes son considerados, o cómo es que se considera a una micro, a una pequeña, a una mediana empresa? Los criterios están establecidos en la ley. Hay una ley, que es el Decreto Supremo 013 del 2013, vigente desde diciembre del año 2013, que recoge toda una normatividad de los últimos años en materia de micros y pequeñas empresas. Esta norma regula quienes deben ser considerados micros, quienes deben ser consideradas pequeñas empresas y quienes deben ser consideradas medianas empresas. Por ejemplo, la norma establece con total precisión que será considerada microempresa aquella empresa cuyos volúmenes de venta anuales no excedan de 150 UITs. La UIT es la unidad de impositiva tributaria que varía todos los años y que este año tiene un valor de 4.150 soles. Si multiplicamos 4.150 por 150, vamos a tener que... Será microempresa aquella empresa cuyos volúmenes de venta no superan los 622.500 soles. Independientemente que se trate de una sociedad anónima, de una sociedad anónima cerrada, de una sociedad de responsabilidad limitada o de una empresa individual de responsabilidad limitada, independientemente del tipo de empresa que se trate, independientemente del tipo de empresa que se trate, si mi empresa no vende más de 622.500 soles, seré considerado una microempresa. Si supero esos 622.500 soles o 150 UITs hasta 1.700 UITs, mi empresa será considerada como una pequeña empresa. Los volúmenes máximos de venta son 7.055.000. Si mi empresa no vende más de 7.055.000, seré una pequeña empresa. Si paso esos 7 millones hasta casi 9 millones y pico de soles, seré considerado una mediana empresa. Entonces, a lo que tenemos que concluir es que micro, pequeña o mediana empresa está en relación solamente a un solo criterio, que son los volúmenes de venta. Solamente son los volúmenes de venta los que determinan si estamos frente a una micro, a una pequeña o a una mediana empresa. Y debo precisarles que este criterio de que solamente los volúmenes de venta son considerados micros, pequeñas o medianas empresas, se aplica a partir de julio del año 2013, porque antes de julio del 2013 también se consideraba el número de trabajadores. O sea, antes, por ejemplo, una microempresa no podía tener más de 10 trabajadores. Pero ahora, a partir del año 2013, yo puedo ser una microempresa y si quiero tener 100 trabajadores, los puedo tener. Lo que no puede ocurrir es que mis volúmenes de venta superen los 622.500 soles. Ahora, todo esto, como les dije, está contemplado en una norma, una norma que yo la llamo la ley MIPE. Ahora, ¿para qué sirve esto? O sea, ¿para qué sirve de que el Estado haya establecido que tú eres micro, tú eres pequeña y tú eres mediana empresa? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la razón de ser de esto? Déjenme compartir con ustedes lo siguiente. Yo he tenido la oportunidad de revisar en reiteradas ocasiones esta norma. Y esta norma, desde el punto de vista literario, es bastante interesante, bastante romántica. Pero la parte objetiva de esta norma, creo yo, que solamente está relacionada con el régimen laboral especial para la contratación de trabajadores. Lo más interesante de esta norma, no es lo único que contempla esta norma, por si acaso, pero, en mi opinión, lo más importante que contempla esta norma es el régimen laboral especial para la contratación de trabajadores. ¿Y esto qué significa? Significa lo siguiente. Si ustedes, por ejemplo, van a conformar una empresa, podrá llegar el momento, podrá llegar el momento en el que ustedes van a necesitar contratar trabajadores. Y si ustedes van a contratar trabajadores, lo lógico y diligente es que contraten a sus trabajadores formalmente. Es decir, que les paguen sus beneficios laborales que les corresponden, que los tengan en planilla, que los tengan de manera ordenada, por no decir civilizada. Porque, lamentablemente, en el Perú el índice de informalidad laboral es abrumador. Y es abrumador por falta de conocimiento de las normas. Entonces, fíjense ustedes, si ustedes van a contratar a sus trabajadores, cuando me refiero a trabajadores, me estoy refiriendo a personas que van a cumplir con un horario de trabajo. Es decir, personas que van a ingresar, por ponerles un ejemplo, a las 9 de la mañana y van a trabajar hasta las 5 de la tarde. Personas a las que ustedes les van a dar directivas para la realización de su trabajo. Personas que van a estar en relación de subordinación con la empresa. A esas personas me estoy refiriendo. Si ustedes van a tener personal de ese tipo, ustedes, en un régimen común, en un régimen común, en un régimen ordinario aplicable a todas las empresas, ustedes van a tener que asumir como empleadores una serie de sobrecostos laborales. ¿Qué son? Para empezar, se los empiezo a nombrar para que ustedes los recuerden. Ustedes van a tener que pagar como empleadores el Seguro Social y Salud, que es el 9% de la remuneración del trabajador. Entonces, ustedes tienen que pensar que a su trabajador todos los meses tendrán que pagarle su sueldo y aparte de su bolsillo van a tener que pagar 9% de Seguro Social. ¿Ok? Es salud. Tienen que pagar también compensación por tiempo de servicios, la CTS, que es un sueldo al año que se paga en dos partes. Se paga una parte en mayo y otra parte en noviembre, pero ¿quién asume ese pago de la compensación por tiempo de servicios? Lo asume el empleador. Luego, tendrán que pagar ustedes y considerar que a su trabajador le van a tener que pagar gratificaciones en julio, un sueldo al año, gratificación en julio. Es obligatorio gratificación en julio. Tendrán que pagar también gratificaciones en diciembre, un sueldo al año. Tendrán que pagar también vacaciones, un sueldo al año. Como verán, los sobrecostos laborales son bastante fuertes para un empresario que tiene que pagar planilla. Son altísimos. Las estadísticas hablan de que los sobrecostos laborales bordean entre el 42 y 45% de la remuneración del trabajador. O sea, si ustedes van a pagarle a un trabajador mil soles, tienen que ir pensando de que su sueldo real no va a ser mil soles, sino va a ser aproximadamente mil 450 soles. ¿Por qué? Porque durante el año van a tener que asumir ustedes esos sobrecostos laborales. Lo que les acabo de exponer, de alguna manera, nos puede llevar a la conclusión del por qué existe tanta informalidad laboral. O sea, ¿por qué creen ustedes, pues, que existe tanto trabajador informal? Porque muy pocos empresarios asumen esta carga laboral porque realmente es muy fuerte y buscan la manera de evadir esta situación. Ahora, lo que les vengo a decir el día de hoy es lo siguiente. Desde hace 15 años, desde hace 15 años, existe este régimen laboral especial para las MIPES, que les voy a comentar el día de hoy y al cual me he estado refiriendo muy tangencialmente aún, desde hace 15 años. Y este régimen laboral especial tiene unas características muy importantes que permiten al empleador poder contratar formalmente a los trabajadores reduciendo significativamente la carga laboral. Es decir, después de lo que les voy a comentar, creo yo, y vamos a convenir en que no hay justificación alguna para que tengamos trabajadores informalmente contratados. Fíjense ustedes. Si ustedes son una microempresa, o sea, por ejemplo, si sus ventas no superan los 622.500 soles, ustedes podrían acogerse al régimen laboral especial para la contratación de trabajadores y contratar a sus trabajadores formalmente y ¿saben cuáles son las ventajas? Las ventajas son las siguientes. Primero, no están obligados a pagar e-salud. La ley no los obliga como empleadores a tener que pagar e-salud. La ley lo que los obliga o a lo que los obliga es a pagar el sistema integral de salud, el SIS. Para que lo vean en términos económicos y numéricos, si ustedes tienen un trabajador que gana mil soles mensuales y ustedes lo contratan en un régimen común, ustedes van a tener que pagar todos los meses aparte de esos mil soles, 90 soles adicionales por el Seguro Social. En el régimen de la microempresa, si ustedes tienen un trabajador al cual le van a pagar mil soles mensuales, pero no lo van a poner en e-salud, sino que lo van a poner en el sistema integral de salud, en el SIS, ese costo es de 20 soles. Ahí se están ahorrando de ustedes 70 soles. Primera, primer beneficio para el empleador. Segundo beneficio para el empleador, si ustedes son una microempresa, no están en obligación de pagar la compensación por tiempo de servicios. Se ahorran mil soles en un año. No tienen obligación de pagar compensación por tiempo de servicios. Si ustedes son una microempresa, y su trabajador gana mil soles, ya no tienen obligación de pagar gratificación en julio y tampoco en diciembre. El periodo vacacional se reduce de 30 a 15 días. O sea, no es salud, no gratificación en julio, no gratificación en diciembre, vacaciones a la mitad, no CTS. ¿Acaso no se han reducido considerablemente esos sobrecostos laborales que les comenté al principio? Sí. Entonces, no hay justificación alguna para que yo no pueda contratar a mis trabajadores actualmente, los tenga en planilla y pague casi nada de beneficios laborales. esto que les acabo de comentar está vigente desde hace 15 años. Ha caído la ley Pulpín y a esta no le ha pasado nada. Lo que sí no deben hacer, porque esto sí es una barbaridad, lo que no deben hacer, y espero que ninguno lo esté haciendo, es contratar a sus trabajadores bajo el esquema de recibos por honorarios profesionales. esa es la peor barbaridad, por no decir burrada, que podría estar haciendo un empresario o el gerente de una empresa. Esa es la peor barbaridad. ¿Por qué? Cierto es que cuando una persona o cuando una empresa contrata a alguien bajo el esquema de recibos por honorarios profesionales, no hay necesidad de pagarle ningún beneficio laboral. Pero yo el sistema de recibos por honorarios profesionales no lo puedo utilizar de manera indiscriminada. Yo solamente puedo utilizar el sistema de recibos por honorarios profesionales solamente si voy a contratar a una persona que no va a tener un horario de trabajo, a una persona que yo no le voy a dar órdenes para que realice su trabajo, a una persona que no tiene ningún tipo de relación de subordinación, ahí puedo contratar por recibos por honorarios profesionales, pero si yo contrato a una persona que va a tener un horario todos los días de 8 a 5, de 9 a 5 todos los días, a la cual yo le doy directivos para su trabajo, a la cual envío de repente correos electrónicos dándole directrices para el trabajo o Whatsapps o mensajes de texto o lo que fuere, yo a esa persona no la puedo contratar por recibos por honorarios profesionales y si lo hago aténganse a las consecuencias. Si yo contrato a una persona bajo el esquema de recibos por honorarios profesionales y esa persona trabaja con horario de trabajo, créanme ustedes que cuando esa relación termine, porque todo termina en la vida, nada es para siempre, cuando esa relación concluya, ese trabajador que ustedes han tenido contratado mediante el esquema de recibos por honorarios profesionales, lo primero que va a hacer es sentirse totalmente triste porque ha salido después de, digamos, después de 5 años de una empresa y se va con su último recibo profesional pagado, a pesar de que entraba a las 8 de la mañana, salía a las 5 de la tarde, le enviaban correos electrónicos, le enviaban Whatsapp, le enviaban todas las órdenes que pudieran haber y por haber. ¿Sabe lo que va a hacer ese trabajador? Ese trabajador va a ir a buscar seguramente alguno de los ciento y pico mil abogados que somos en el Perú actualmente y el abogado le va a decir, ¿sabes qué trabajador o trabajadora? Tú fuiste mal contratada, tú tienes el derecho a que esa empresa te pague todos los beneficios laborales que no te pagaron durante todo el periodo de tiempo que fuiste contratada mediante el esquema de recibos por honorarios profesionales y ese trabajador o esa trabajadora va a interponer una demanda de pago de beneficios laborales cuya liquidación va a ser monstruosa porque sale, imagínense, CTS, vacaciones, truncas, X cosas que no se le pagó durante todo el tiempo, más los intereses, esa demanda le va a llegar a la empresa, págale y ese trabajador o esa trabajadora va a ganar el juicio y ahora, por si acaso, los procesos laborales son muy rápidos porque existe una nueva ley procesal del trabajo, los procesos laborales son muy rápidos y ese trabajador o esa trabajadora va a ganar el juicio y va a lograr tener una sentencia que obliga a que la empresa o el empresario le pague todos los beneficios laborales que no se le pagó durante todo el tiempo que trabajó bajo el sistema de recibos por honorarios profesionales. Tengan mucho cuidado con el uso de los recibos por honorarios profesionales. Insisto, no hay justificación legal alguna actualmente para que ustedes no contraten a sus trabajadores formalmente, los tengan en planilla y tengan una carga laboral pequeña. No hay justificación alguna. Por eso es que deben evaluar al momento de organizar la parte laboral de su empresa considerar esta norma de las micros y las pequeñas empresas que creo que es lo más viable que existe actualmente para las micros y pequeñas empresas para lograr la formalización de sus trabajadores. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? A ver, el señor pregunta respecto al tema de los servicios. Los servicios debemos entenderlos como lo que la norma establece. La norma establece, hay una norma que se llama la norma de la intermediación laboral. Las normas de intermediación laboral. Esta norma sobre intermediación laboral nos habla de las empresas de servicios temporales, de servicios complementarios y de servicios especializados. La norma establece que para poder formar un servicio yo tengo que tener un capital social mínimo de 185 mil soles. ¿Qué cosa es un servicio? Es una empresa por ejemplo de limpieza. O sea, una empresa de limpieza. Ustedes han visto en los bancos a las señoras o a los señores que están limpiando a cada rato las distintas oficinas. Bueno, esas personas no pertenecen a la planilla del banco, sino pertenecen a la planilla de una empresa. Lo que ha hecho el banco es contratar a esta empresa de intermediación laboral para que le preste el servicio de limpieza. Pero los trabajadores de limpieza no son o no están en la planilla del banco, sino que están en la planilla de la empresa que se ha contratado. La carga laboral no la soporta el banco de esas personas, sino la soporta la empresa que se ha contratado. Eso es un service. Ese es un service. ¿Alguna otra consulta? Sí. Gracias. Buenas tardes. Yo trabajo para service y hay muchos trabajadores que en esa empresa después que yo renuncié también renunciaron en grupo. Entonces le hicieron juicio a la empresa para que les pague sus beneficios sociales, pero la empresa se declaró en quiebra, cambió de razón social y siguió trabajando. ¿Qué hacer en esos casos? Ese ya es otra cosa. Si la empresa se declaró en quiebra, ya tristeza, porque la quiebra es una forma ordenada de salir del mercado. Ahora, lo que habría que ver es si es que la nueva empresa que se formó, se formó, fue una quiebra fraudulenta, ya entramos en otro terreno. Pero que suele ocurrir ese tipo de situaciones, es posible que pueda ocurrirse. Ahora, habría que ver en el caso concreto si estábamos frente a un caso de quiebra fraudulenta, y si hay un caso de quiebra fraudulenta, podríamos estar también entrando al ámbito penal de responsabilidad de los representantes que quebraron esa empresa, pero habría que ver cada caso en particular. ¿Alguna otra consulta? Perdón, por favor, permítame un segundo ahí le alcanzo el micro. Las ventas son por el año... Ventas brutas anuales. Si supongamos que en agosto ya superé los 150 vites, estoy pasando ya... La norma establece que una vez sobrepasado el volumen anual, usted puede mantener la empresa hasta un año más en ese régimen, pero al año siguiente tiene que pasar al siguiente nivel. ¿Alguna otra consulta? Bien. ¿Hay alguna otra consulta? No. No, no. Ya. Sí, aquí la señora. En la tercerización sobre la responsabilidad solidaria, ¿no? Cuando, por ejemplo, no le paga la empresa a la cual fue contratada, entonces, solidariamente tendría que pagarle, creo, la otra empresa. Ese es en el caso de las... Ese es en el caso de los outsourcing, pero no es en el caso de las empresas de intermediación laboral. Ese es en el caso de la tercerización. Ese es en el caso de tercerización, pero no en el caso de las empresas de services, por si acaso. O sea, un caso de tercerización podría darse... Por ejemplo, yo soy el banco de crédito y estoy tercerizando de repente, pues, este... ¿Qué sé yo? Tercerizo una parte de mi proceso. ¿Ok? Si en el contrato no está perfectamente establecido quién va a responsabilizarse por los beneficios laborales de los trabajadores involucrados, podríamos estar frente a una situación de solidaridad en la responsabilidad. Pero es en el caso de tercerización o outsourcing de actividades. ¿Ok? Bien. Continuamos. La principal conclusión a la que podemos llegar el día de hoy, entonces, es que micro, pequeña o mediana empresa puede ser cualquier empresa. O sea, si soy una sociedad y mis volúmenes de venta no superan los 625 mil soles, soy una sociedad anónima. Perdón, soy una microempresa. Por más sociedad anónima que podamos ser, si mis volúmenes de venta no superan los 622 mil, 500 y pico soles, seré una microempresa. O sea, micro, pequeña y mediana empresa solamente está en función a los volúmenes de venta, independientemente del tipo de empresa que se haya adoptado. ¿Ok? Bien. Uno de las principales inquietudes que tienen los empresarios cuando van a constituir una empresa es el decidir qué tipo de empresa elegir. Hay muchos empresarios que conocen o que tienen la idea que en el mercado existen sociedades anónimas, sociedades anónimas cerradas, sociedades de responsabilidad limitada, empresas individuales de responsabilidad limitada. Hay muchos tipos de empresas como se los comenté y ustedes de repente tienen referencia de alguno de ellos. El tema por el lado del empresario es determinar qué tipo de empresa elegir. Y siempre el empresario está a la expectativa de que alguien le diga tal empresa o tal tipo de empresa es el mejor tipo de empresa que existe. Esta es una idea equivocada. Algo que debemos tener muy claro nosotros es que no existe un tipo de empresa que cualitativamente sea mejor que otro. No. No existe un tipo de empresa que cualitativamente sea mejor que otro. O sea, no podríamos decir de ninguna manera que una SAC es mejor que una IRL. Pues no. Esa es una expresión equivocada porque no hay ningún tipo de fundamento legal que nos lleve a concluir de que una SAC sea mejor que una IRL. Cualitativamente hablando, no hay. Entonces, no existe una empresa que sea mejor que otra. Todas las empresas van a servir para realizar las actividades que ustedes quieren realizar. Lo que sí tienen que tener claro es cuáles son las características de los distintos tipos de empresas. O sea, ustedes tienen que saber pues cómo es que está organizada una sociedad anónima, cómo es que está organizada una sociedad de responsabilidad limitada, cómo es que está organizada una empresa individual de responsabilidad limitada. Esa es la idea que ustedes tengan claro cuáles son las características de cada uno de los tipos de empresa. Para que puedan diferenciar y luego elegir la organización que creen que ustedes se adecua mejor a la forma como quieren ustedes trabajar. Pero, despercudiéndonos por completo de la idea de que pudiera existir un tipo de empresa que cualitativamente pudiera ser mejor que otro. Eso no existe. Hay quienes creen también que pudiera existir un tipo de empresa que tributariamente es mejor que otro. Muchas personas me hacen la consulta yo quiero una empresa pero en la que pague menos la mayor cantidad de tributos. Eso no existe. O sea, la parte tributaria no está en función a si soy SAC, a si soy SRL o si soy EIRL. No. La parte tributaria está en función a lo que la empresa genere. Si soy una S.A., si soy una SAC, si soy una SRL, si soy una IRL, todas las empresas están grabadas por dos tributos de manera indefectible. Impuesto general a las ventas e impuesto a la renta. Nadie se libra como regla general del impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta. Y eso es igual para todas las empresas. Independientemente de que soy SAC, SRL o IRL, igual. Voy a estar grabado por el impuesto a la renta y por el impuesto general a las ventas. Lo que sí debemos hacer es que cuando constituimos nuestra empresa y tramitamos el RUC de la empresa, nosotros tenemos que acogernos a alguno de los regímenes tributarios que están regulados en nuestra legislación. Y existe actualmente el régimen especial, existe el régimen general, existe el régimen MIP tributario, tres regímenes tributarios. El régimen MIP tributario es el último régimen creado por este gobierno y vigente desde enero del año 2017. La diferencia fundamental entre el régimen MIP tributario y el régimen general, por ejemplo, radica en que mientras en el régimen general se graban todas las operaciones de la empresa y el impuesto a la renta recae sobre todas las operaciones de la empresa, en el régimen MIP tributario lo que se graba o a donde recae el impuesto a la renta es sobre las utilidades de la empresa. Por eso es que actualmente uno de los regímenes más atractivos para constituir una empresa es el régimen MIP tributario. Aparte que tiene una tasa preferencial del impuesto a la renta del 10% distinta a la tasa del impuesto a la renta del régimen general que es del 29.5%. Entonces quizás para empresas que recién se están formando la alternativa más interesante para un régimen tributario sería el régimen MIP tributario. No existen restricciones al régimen MIP tributario pueden entrar todos los giros de negocio que puedan ustedes imaginarse. Otro concepto u otra idea que existe entre los empresarios es la siguiente. creen los empresarios de que porque si soy sociedad anónima o porque si soy sociedad de responsabilidad limitada o porque si soy EIRL voy a tener un plus un bono voy a ser mejor visto en el mercado o de repente los bancos me van a preferir. esa idea de creer que por el hecho de ser un determinado tipo de empresa voy a ser mejor visto o voy a tener alguna ventaja al momento de obtener un crédito es una idea totalmente anacrónica vetusta decimonónica trasnochada no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido y es una idea que ustedes tienen que desterrar por completo de sus mentes porque lo que los bancos o las entidades financieras evalúan cuando una empresa va a solicitar un crédito es un concepto que ustedes tienen que internalizar y manejarlo muy muy minuciosamente este concepto para mí define a lo que es una empresa este concepto al que voy a hacer referencia para mí es el concepto de empresa y este concepto es el flujo de caja si ustedes quieren ir a pedir un crédito lo que tienen que demostrarle al banco es que tienen flujo de caja si no hay flujo de caja no van a obtener el crédito que cosa es un flujo de caja un flujo de caja no es otra cosa que el conjunto de ingresos y el conjunto de egresos que una empresa tiene en un periodo de tiempo determinado esa diferencia entre los ingresos y los egresos va a permitir al sistema financiero o al banco determinar si hay capacidad de pago o no eso es lo más importante demostrar cuando ustedes van a pedir un crédito flujo de caja ojo que el flujo de caja no es un flujo de caja romántico ni poético no es que yo le voy a decir al banco mira banco yo creo que mis ingresos van a ser tanto y yo creo que mis ingresos van a ser tanto eso no es un flujo de caja un flujo de caja es decirle al banco sabes que banco mira acá te traigo los documentos con los que sustento todos los ingresos que tengo durante el mes contrato con esto contrato con esto contrato esto es esto demuestra mis ingresos y mis gastos acá está esto gasto en luz agua teléfono planilla etcétera alquiler acá está todo tiene que ser documentado no es que el flujo de caja es una cuestión este retórica o poética no tiene que estar sustentado ese flujo de caja porque a partir de ese flujo de caja los bancos determinan la capacidad de pago y los bancos todo esto lo filtran a través de las declaraciones juradas ante su NAC porque generalmente ustedes sabrán que cuando uno va a pedir un crédito lo que me pide el banco es quiero por lo menos tus declaraciones tus PDT de los últimos tres meses quiero tu declaración jurada anual del último año por ahí empiezan ahora ustedes con total razón por lo que les estoy diciendo podrían decir oye o sea flujo de caja solamente tiene una empresa que ya está en el mercado y que tiene cierto tiempo en mercado como regla general puede ser que sí pero podría ocurrir un caso como este nada impide que yo constituya mi empresa hoy día y que mañana firme un contrato con Telefónica en virtud del cual yo le voy a prestar servicios a Telefónica durante los próximos cuatro años y Telefónica me va a pagar durante todos los meses 50 mil soles mensuales eso ya me generó un flujo de caja porque yo puedo ir al banco y decir acá está el contrato por si acaso que acabo de firmar con Telefónica eso ya me crea un flujo de caja porque ya tengo como demostrar al banco que voy a tener ingresos conclusiones no existen diferencias cualitativas entre los distintos tipos de empresas que vamos a ver segunda conclusión tributariamente todas las empresas están sujetas al impuesto a la renta y al impuesto general a las ventas tercera conclusión para obtener un crédito tienen que demostrar flujo de caja ok alguna pregunta hasta este punto alguna duda ninguna sí a ver sí la señorita le va a alcanzar un minuto gracias gracias buenas tardes me quiero detener en algo muy interesante que dijo el tema del flujo de caja pero digamos llevarlo al tema de la exportación por ejemplo yo soy una empresa pequeña de confecciones por ejemplo y logro tener un contacto con una persona afuera que me va a hacer compras regularmente de mi mercadería o de mis productos yo tengo una marca registrada no de ropa eso también puede ser como digamos algo una llave para abrir un buen préstamo en un banco también sí claro puede ser eso se me había ocurrido en ese momento sí, sí claro que sí ya correcto gracias y si el banco ve todavía que sus operaciones han sido de manera periódica constante va a tener mucho mayor buenas tardes quería consultar ¿cuáles son los requisitos para poder acceder a esa figura del MIPE tributario? nada una vez que se ha constituido de la empresa y se ha y se va a tramitar el RUC se acoge uno al régimen MIPE tributario si es que aún no si es que es una empresa nueva y si se trata de una empresa que ya está en el mercado tiene los meses de enero y febrero para poder cambiarse a ese régimen los eneros y febreros de cada año por si acaso ¿alguna otra pregunta? al señor de camisa cuadros tiene una pregunta buenas tardes una consulta ¿una persona natural con negocio puede acceder al régimen tributario MIPE? sí, claro claro una persona natural con negocio es una como lo vamos a ver dentro de un instante es una forma de ingresar al mercado formalmente claro que sí listo, gracias fíjense su pregunta me lleva a la siguiente a la siguiente a continuar con la charla fíjense si ustedes ya tienen su idea de negocio y quieren formalmente ingresar al mercado si ustedes quieren ingresar formalmente al mercado ustedes tienen dos esquemas para iniciar o formalizar su negocio uno es el esquema de la persona natural con negocio como la empresa unipersonal que se le llama o persona natural con negocio y otro es el esquema de formar una persona jurídica cuando me refiero a persona jurídica me estoy refiriendo a las sociedades anónimas a las sociedades anónimas cerradas a las sociedades de responsabilidad limitada a la empresa individual de responsabilidad limitada entonces esto me me lleva a comentarles que cualquiera de estos dos esquemas pueden ser utilizados para iniciar un negocio vamos a comentar rápidamente el primer esquema el esquema de la empresa unipersonal o persona natural con negocio la persona natural con negocio o empresa unipersonal es una modalidad empresarial que está diseñada para una sola persona bajo este esquema empresarial una sola persona va a ser dueña del negocio no puede tener socios en este esquema no tiene por si acaso no tiene restricciones para contratar trabajadores será la única dueña o dueño pero podrá contratar la cantidad de trabajadores que quiera tampoco tiene límites en cuanto a los volúmenes de venta puede exportar también puede exportar simplemente que es un giro un tipo de empresa que está diseñado para una sola persona lo que sí deben considerar en este esquema empresarial lo que sí deben considerar en este esquema empresarial es la responsabilidad que se asume en este tipo de empresa el dueño del negocio en este tipo de empresa asume una responsabilidad ilimitada con todo su patrimonio personal les pongo un ejemplo Juan Pérez ha decidido Juan Pérez es una persona que tiene su casa sus cuentas bancarias sus autos etcétera y Juan Pérez ha decidido poner su negocio de cevichería por ejemplo y ha decidido poner una cevichería que se va a llamar cevichería el trambollo y su cevichería Juan Pérez ha decidido conformarla como persona natural con negocio ¿qué es lo que tiene que hacer Juan Pérez para formar su empresa como persona natural con negocio? lo único que tiene que hacer es ir a la SUNAT tramita su RUC manda a imprimir sus comprobantes de pago como se trata de un restaurante y va a tener un local de atención al público va a necesitar una licencia de funcionamiento tramita su licencia de funcionamiento y empieza a trabajar eso es todo lo que necesita pero si a Juan Pérez le va mal en el negocio y el negocio asume deudas que no se pueden pagar los acreedores no solamente van a poder afectar los bienes que Juan Pérez tiene en su cevichería sino que si lo estiman conveniente los acreedores podrán ir contra su casa sus cuentas bancarias sus autos todo su patrimonio personal porque en la empresa unipersonal o persona natural con negocio la responsabilidad es ilimitada con todo el patrimonio del dueño del negocio situación distinta es la que se presenta en los casos de las personas jurídicas si ustedes por ejemplo van a formar una sociedad anónima una sociedad anónima cerrada una sociedad de responsabilidad limitada o una empresa individual de responsabilidad limitada por ejemplo estos tipos de empresas son empresas de responsabilidad limitada aquí quien responde por las deudas de la empresa no es el patrimonio del dueño o los dueños sino es el patrimonio propiamente de la empresa para que lo vean si Juan Pérez en el ejemplo anterior si Juan Pérez decide poner su negocio de cevichería y lo hace como sociedad anónima cerrada por ejemplo o lo hace como EIRL e igual le va mal en el negocio los acreedores solamente van a poder afectar ¿qué cosa? el patrimonio del negocio pero no van a poder afectar de ninguna manera el patrimonio personal de Juan Pérez ¿por qué? porque se trata de empresas de responsabilidad limitada para conformar o para formar una sociedad anónima una SAC una SRL o una EIRL hay que seguir un procedimiento que es el procedimiento de constitución de empresas que brevemente se los resumo lo primero que tienen que pensar si van a constituir una empresa como persona jurídica es que su empresa tiene que tener un nombre el nombre de la empresa ¿ok? el nombre de la empresa y lo que deben pensar ustedes es que el nombre de la empresa tiene que ser un nombre de alguna manera original porque no pueden existir dos empresas con el mismo nombre ni siquiera similar entonces lo primero que hay que hacer es verificar de que ese nombre nadie lo está utilizando esa verificación se hace a nivel de registros públicos ojo que lo que se registra en registros públicos es el nombre de la empresa en registros públicos no se registra ni la marca ni el nombre comercial ni nada de esas cosas la marca y el nombre comercial se registran ni de copio yo puedo ser por ejemplo una persona jurídica que se llama Inversiones Textiles SAC e Inversiones Textiles SAC produce unos polos que tienen marca Adidas que tienen marca Nike etc quien va a facturar a sus clientes es Inversiones Textiles pero las marcas que van a estar en el polo son Nike y Adidas Nike y Adidas se registran en Indecope Inversiones Textiles se registran en registros públicos luego que hemos verificado de que el nombre de la empresa no está siendo utilizado por ninguna otra empresa se procede a la elaboración de los estatutos de la empresa los estatutos de la empresa no son otra cosa que el conjunto de reglas que va a regir la vida de la empresa en los estatutos se va a consignar el nombre del dueño o dueños del negocio el nombre de la empresa el capital que el dueño o dueños del negocio está aportando en la empresa la distribución de las utilidades el nombramiento de los gerentes representantes que pueda tener la empresa la descripción de las actividades a las que se van a dedicar toda esa información va en los estatutos de la empresa esos estatutos una vez elaborados son presentados a un notario para que el notario formalice el documento a través de un documento que se llama escritura pública elaborada la escritura pública se inscribe la empresa en los registros públicos y luego se tramita el RUC con lo cual concluye el proceso de constitución de la empresa y ustedes pueden empezar ya a trabajar nosotros en constituyetuempresa.com tenemos un servicio de constitución de empresas que se los comento muy brevemente nosotros brindamos todo este servicio nosotros nos encargamos de hacer la reserva de nombre sin que tengan que ir a registros públicos nos encargamos de elaborar los estatutos sin que tengan que contratar a un abogado nos encargamos de coordinar el trámite de la escritura pública notarial sin que tengan que contratar a un notario nos encargamos de trámites de inscripción de la empresa en registros públicos sin que tengan que ir a registros públicos y nos encargamos de tramitar el RUC y la clave sol de la empresa sin que tengan que ir a la SUNAT todo este servicio lo tenemos concentrado en un paquete cuyas características y costos y requisitos están en las hojas blancas que se les han entregado el servicio nosotros lo brindamos en nuestra oficina nuestra oficina está ubicada en Miraflores estamos en calle 2 de mayo 475 Miraflores ahí atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde en horario corrido no requieren cita previa para ser atendidos siempre van a encontrar un asesor o una asesora que está a disposición de ustedes para absolver sus consultas los sábados atendemos de 9 a 1 y las consultas son absolutamente gratuitas el costo del servicio si el capital que ustedes van a aportar a su empresa no excede de 50 mil soles o sea de 1 hasta 50 mil la tarifa es la misma 360 soles ese costo incluye la reserva de nombre incluye la elaboración de los estatutos incluye los gastos notariales de la escritura pública incluye el trámite del RUC la clave sol lo único que no podemos incluir en ese costo son los gastos de registros públicos porque esos gastos dependen del monto del capital y del número de gerentes que ustedes vayan a nombrar pero no por ejemplo para que tengan una idea si el capital de la empresa es de mil soles o de 5 mil soles digamos mil a 5 mil soles sus gastos registrales deben fluctuar entre 120 110 soles aproximadamente a nosotros solamente se nos cancelan los 360 soles porque los gastos registrales ustedes los van a cancelar directamente el día que firman la escritura pública porque es el notario el que se encarga de pagar los gastos de registros públicos el trámite tiene una duración de 8 días útiles y lo único que se les va a pedir es la copia de los DNIs de los socios llenar un formulario y se inicia el trámite el trámite lo pueden iniciar presencialmente en nuestra oficina o también lo pueden iniciar a través de nuestra página web www.constituyetuetuempresa.com si por un instante que le alcancen el micro por favor ¿qué tal? buenas tardes una consulta sobre el tema del capital social ¿por qué la diferencia hasta 50.000 soles? ¿hay algún beneficio si es que hubiera un capital mayor a ese? a ver el costo de los 50.000 que hemos puesto es porque es el convenio que tenemos con las notarías para que en ese rango los costos se mantengan como se los estamos mostrando porque por encima de ese rango los costos van a subir ahora tu pregunta me permite ingresar a este tema del capital social si ustedes van a constituir una empresa una sociedad anónima una sociedad anónima cerrada una sociedad de responsabilidad limitada una EIRL o lo que fuere ustedes tienen que conformar un capital social y el capital social debería ser de alguna manera el reflejo de la inversión inicial que ustedes van a hacer a su empresa muchas personas me preguntan ¿qué ventaja tiene tener un capital alto o qué ventaja tiene un capital bajo? yo les digo que esa no debería ser la pregunta la pregunta que debería hacerse el empresario es ¿cuánto es lo que necesita mi empresa para poder empezar? y ese debería ser el capital social de la empresa la vez pasada unas chicas fueron a conformar una empresa de publicidad y me preguntaron eso ¿qué ventaja tiene tener un capital social alto o bajo? y le dije lo mismo que les estoy diciendo a ustedes que eso depende de lo que necesite su negocio bueno me dijo doctor el negocio que nosotros vamos a hacer es de publicidad y todo nuestro capital está en la cabeza en las ideas que vamos a desarrollar no necesitamos más constituyeron su empresa con cuatro soles cada una aporta un sol eso es lo que consideraron ellas o sea la conclusión general es que no existe un monto mínimo como regla general no existe un monto mínimo ni un monto máximo para la conformación del capital lo que sí les sugiero es que el capital social debería ser el reflejo de la inversión inicial que ustedes van a hacer en su negocio ¿ok? no crean que porque tener un capital social alto eso les va a ustedes a garantizar por ejemplo el acceso a un financiamiento no porque ya hemos concluido que el acceso al financiamiento está en función al flujo de caja ¿verdad? ahora el capital social puede ser aportado a la empresa a través de dos formas ¿no? una es el aporte de capital en efectivo y otra es el aporte de capital en bienes efectivo es dinero bienes son sillas, mesas computadoras etcétera actualmente y desde hace cinco años aproximadamente gracias a una norma que salió ya no es necesario ya no es necesario hacer depósito bancario o sea si ustedes van a constituir una empresa y su capital social va a ser por ejemplo de mil soles cinco mil soles diez mil soles cien mil soles o lo que fuere no tienen necesidad de abrir una cuenta bancaria para el proceso de constitución de la empresa la ley dice que eso se puede formalizar simplemente a través de una declaración jurada a través de una declaración jurada decimos mi capital social es tanto punto y se acabó si posteriormente a la conformación de la empresa ustedes quieren si posteriormente a la conformación de la empresa ustedes quieren abrir cuentas bancarias lo pueden hacer pero para el proceso de constitución de la empresa no hay necesidad de hacerlo en el caso de aportes en bienes por ejemplo si voy a aportar que se yo una cámara fotográfica una filmadora una computadora simplemente también hacemos una declaración jurada de los bienes con indicación de marca modelo número de serie sin acompañar factura nadie nos va a pedir factura ni boleta de los bienes simplemente una declaración jurada y el valor que ustedes le atribuyen a ese bien ojo que tiene que ser valor de mercado valor de mercado es un valor distinto al valor en tienda valor de mercado es por ponerles un ejemplo si esta computadora cuando la compraron costó 1500 dólares de repente ahora por esta computadora ya no me pagan más de 300 dólares ese es el valor de mercado lo que yo creo que recibiría si decidiera vender ese bien ese es el valor de mercado entonces el capital social puede ser aportado en efectivo puede ser aportado en bienes puede ser mixto también como ustedes lo decidan puede ser todo en bienes también puede ser todo en efectivo también ¿ok? ¿alguna duda sobre el capital? el capital social es un concepto que puede modificarse en el tiempo no puede ser ampliado puede ser modificado eso depende de lo que ustedes quieran hacer ¿ok? ¿ninguna pregunta? un concepto que también deben considerar ustedes al momento de la conformación de la empresa un concepto que ustedes deben considerar al momento de la conformación de la empresa es el siguiente el objeto social cuando se elaboran los estatutos de la empresa ustedes tienen que describir las actividades a las que se van a dedicar ustedes tienen que describir a qué se van a dedicar ¿ok? y ustedes ahí tienen total libertad en determinar a qué cosas se van a dedicar pueden poner todo lo que quieran cosas que van a realizar de manera inmediata o actividades que van a realizar potencialmente en el futuro lo que no pueden hacer es hacer descripciones genéricas de sus actividades porque eso sí está prohibido o sea yo no puedo decir por ejemplo mi empresa se va a dedicar a la compra y venta de todo tipo de bienes eso no se puede hacer o mi empresa se va a dedicar a la exportación de todo tipo de bienes tampoco o mi empresa se va a dedicar a la prestación de todo tipo de servicios tampoco o utilizar esas frases que hemos creado y que no sabemos qué significan mi empresa se va a dedicar a servicios generales ¿qué será servicios generales? en mi experiencia déjenme decirles que servicios generales para constructores es una cosa para publicistas es otra cosa para informáticos es otra cosa o esa aquella frase que dice mi empresa es una multiservicios no la ley nos da total libertad de que ustedes puedan detallar todas las actividades que quieran todo lo que quieran pueden ponerlo pero lo que no pueden hacer es hacer descripciones genéricas porque eso sí está prohibido eso lo observa registros públicos el objeto social también es un concepto dinámico que podría cambiarse en el tiempo podría ser modificado ampliado puede sufrir todas las modificaciones ¿alguna consulta sobre el tema del objeto social? ¿alguna duda? sí un instante le van a alcanzar la buenas ¿qué pasa si soy específico en mi objeto social le pongo exportación de no sé de productos orgánicos y en el itinerario o sea en el día a día exporto digamos otro tipo de cosas ¿qué va a suceder? ¿hay algo en contra que va a suceder? ¿en rigor? a ver en términos generales le voy a dar la respuesta ¿no? o sea lo que usted me pregunta en términos generales es ¿qué pasa si yo me dedico a una actividad que no está dentro de mi objeto social? ¿ok? lo que podría ocurrir es lo siguiente si esa actividad no le causa ningún perjuicio a nadie no va a pasar nada pero si esa actividad le causa perjuicio a alguien a un socio o a terceros el gerente general de esa empresa va a responder frente a esa persona o entidad perjudicada por los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado esa actividad y responde no con el patrimonio de la empresa responde con su patrimonio personal para que lo vean más claro imaginémonos que todos nosotros somos una empresa exportadora de aceitunas por ejemplo y de pronto yo soy el gerente y de pronto yo agarro plata de la empresa y empiezo a hacer negocios de compra y venta de petróleo que no está dentro de la actividad y entonces un día vengo y les digo señores ¿saben qué? les voy a comentar lo siguiente yo soy el gerente de la empresa y cogí 100 mil dólares la caja y compré X cantidad de petróleo y obtuve ganancias por otros 100 mil así que ahora tenemos 200 mil en cajas ustedes me van a aplaudir pero qué pasa si vengo y les digo señores cogí 100 mil dólares de caja hice una operación de petróleo invertí los 100 mil y solamente pude rescatar esos 100 mil 20 mil ustedes me levantan en peso y ahí con justa razón ustedes podrán demandarme a mí a título personal por el perjuicio que les causé ese es el problema que podría ocurrir gracias alguna otra consulta si una consulta con respecto a lo que menciona el objeto social digamos si fuese una empresa que brinda servicios como un broker internacional como broker internacional broker y a la vez también quiere de repente vender un producto ¿cómo podría ser es posible poner de repente dedicarse a lo que es el servicio y también cómo vender un producto? su pregunta su pregunta va por el lado si es posible que podamos establecer como actividad actividades que no tienen nada que ver una cosa con la otra la ley no me establece ninguna restricción si yo puedo tener una empresa que se dedica de repente a fiestas infantiles y también a cirugía plástica la ley no me lo impide pero lo que sí habría que ver es si como imagen de la empresa me favorece o no esa situación a veces hay casos en los cuales las diferencias de actividades son tan radicales que de repente conviene tenerlas por cuerda separada ¿alguna otra consulta? vamos a pasar ahora ya a ingresar a la última etapa de esta charla y vamos a conversar un poco sobre las características de los tipos de empresa más utilizados en el país vamos a ver las características de los tipos de empresa más utilizados en el país vamos a empezar por la empresa individual de responsabilidad limitada por la EIRL empresa individual de responsabilidad limitada EIRL a ver la empresa individual de responsabilidad limitada la EIRL es un tipo de empresa que se constituye con una sola persona una persona va a ser la dueña del negocio pero a diferencia de la persona natural con negocio que vimos en un principio esta es una persona jurídica esta empresa la empresa individual de responsabilidad limitada el dueño del negocio que es el único que puede estar no responde nunca con su patrimonio personal sino que va a responder siempre con el patrimonio de la empresa a diferencia de la empresa unipersonal o persona natural con negocio que vimos hace un instante la empresa individual de responsabilidad limitada reitero está diseñada para una sola persona no pueden haber socios sin embargo a pesar de que está conformada por una sola persona los órganos administrativos que conforman a la empresa individual de responsabilidad limitada son dos el titular y el gerente titular y gerente son dos órganos que indefectiblemente van a estar siempre en una en una empresa individual de responsabilidad limitada ¿quién es el titular? el titular el dueño del negocio la máxima autoridad la que aportó todo el capital a la empresa ¿ok? máxima autoridad ¿la gerencia de qué se encarga? la gerencia se encarga de administrar el negocio quien ocupa el cargo de gerente en una EIRL es el que se encarga de administrar el negocio lo que suele ocurrir generalmente es que el titular y el gerente son la misma persona pero eso no significa que el titular no pueda nombrar como gerente a otra persona eso es perfectamente posible si el gerente si el titular dueño absoluto de la empresa nombra como gerente a otra persona no quiere decir que ese gerente es un socio de la empresa es simplemente un trabajador de la empresa que se encargará de la administración de la empresa porque así se lo ha confiado el titular de la empresa pero la máxima autoridad es el titular de la empresa esta empresa individual de responsabilidad limitada no tiene límites en cuanto a los volúmenes de venta puede vender todo lo que quieran puede vender todo lo que quieran tampoco tiene límites en cuanto a la contratación de trabajadores puede contratar la cantidad de trabajadores que quiera quienes deberían formar la empresa individual de responsabilidad limitada aquellas personas que no quieren tener socios no quiero tener socios y tampoco quiero arriesgar mi patrimonio personal ¿qué alternativa tengo? la de la empresa individual de responsabilidad limitada ¿puedo exportar? puede exportar no tengo ninguna limitación como regla general alguna pregunta sobre la EIRL un dato estadístico que sí quiero compartir con ustedes es que para que lo consideren ¿no? del 100% de las empresas que se constituyen en el país un 33% lo hacen como empresa individual de responsabilidad limitada por si acaso ¿ok? ninguna consulta ¿verdad? sí buenas tardes disculpen ¿cuánto a la facturación hay algún hay algún monto máximo? en el caso como lo comenté la EIRL no tiene límites en cuanto a los bonos de facturación puede facturar lo que decida ¿y en cuanto a los libros que hay que llevar? no los libros si se está refiriendo a los libros contables y se los aclaro a todos los libros contables no están en función a si soy SAC a si soy EIRL o a si soy cualquier tipo societario no los libros contables están en función al régimen tributario que se haya adoptado si yo adopté el régimen general por ejemplo podría estar llevando una contabilidad simplificada o una contabilidad completa dependiendo mis volúmenes de venta en el régimen MIPE tributario solamente estoy obligado a llevar tres libros contables el registro de compras el registro de ventas y el diario simplificado nada más lo que deben tener ustedes es que los libros contables no están en función al tipo de empresa sino al régimen tributario que se haya adoptado ¿ok? ¿alguna otra consulta? pasamos a las sociedades anónimas las sociedades anónimas en el país pueden ser hasta de tres tipos ¿no? existen las sociedades anónimas tradicionales cuyas siglas son la SA existen las sociedades anónimas abiertas cuyas siglas son la SAA existen las sociedades anónimas cerradas cuyas siglas son la SAC y les preciso esto porque muchas personas creen que cuando van a conformar una sociedad anónima deben optar entre ser sociedad anónima abierta y ser sociedad anónima cerrada esa es una idea totalmente equivocada existen sociedades anónimas tradicionales cuyas siglas son la SA existen sociedades anónimas cerradas cuyas siglas son la SAC existen sociedades anónimas abiertas cuyas siglas son la SAA en las sociedades anónimas en toda sociedad anónima para poder formarse una sociedad anónima se requieren al menos de dos socios de dos socios en las sociedades anónimas los socios a cambio del aporte que han otorgado a la empresa reciben una determinada cantidad de acciones ok y eso es lo que reciben los socios en una sociedad anónima cuando se ha formado acciones ok esas acciones le dan al socio la calidad y el derecho a percibir utilidades derecho a voz y voto en las juntas derecho a tener la calidad de accionista en la sociedad anónima ok simplemente a modo de ejercicio a modo de ejercicio voy a pedirles que levantando la mano simplemente para ver un tema estadístico de todos los que estamos acá en este momento cuántos si tuvieran que formar una empresa lo harían como EIRL levanten la mano ok y si tuvieran que formar una empresa como sociedad anónima cerrada como SAC cuántos lo harían como SAC eso es lo que suele ocurrir la proporción es esa así como hace un instante yo les dije por ejemplo que las empresas individuales de responsabilidad limitada son preferidas por un 33% de los empresarios en el país las sociedades anónimas cerradas son preferidas generalmente por un 65% de las empresas que se constituyen en el país un 65% de las empresas que se constituyen en el país son generalmente sociedades anónimas y básicamente sociedades anónimas cerradas todos quieren tener su SAC lo cual no está mal lo que está mal es que quieran formar una sociedad anónima sin que sepan por qué las sociedades anónimas son anónimas hace cuántos años convivimos con las sociedades anónimas todos se mueren por tener su SAC y nadie tiene la más pálida idea de por qué las sociedades anónimas son anónimas pero todos quieren tener su SAC fíjense ustedes todos nosotros los que estamos acá en este momento vamos a constituir una sociedad anónima digamos que una SAC ¿qué tenemos que hacer? unos estatutos donde van a estar el nombre de todos nosotros ¿cierto o no? luego una escritura pública donde va a estar el nombre de todos ustedes ¿cierto? y luego se inscribirá en registros públicos la empresa con el nombre de todos ustedes ¿dónde está lo anónimo de la sociedad anónima? pero todo el mundo quiere tener su SAC fíjense lo anónimo de la sociedad anónima está contenido en la interpretación de dos normas que les voy a comentar para que ustedes el día de hoy salgan y puedan saber por qué las sociedades anónimas son anónimas una norma nos dice lo siguiente la ley general de sociedades nos dice ¿se considera socio de una sociedad anónima aquella persona que aparece registrada como tal en el libro matrícula de acciones el libro matrícula de acciones es un libro que toda sociedad anónima diligentemente gestionada debería tener constituida una sociedad anónima el gerente general debería ir a una librería y comprar quizás el libro más importante que toda sociedad anónima debe tener que se llama el libro matrícula de acciones ese libro matrícula de acciones lo consigue en cualquier librería costará 15 soles lo lleva a un notario para que se lo legalice que costará otros 15 soles y que debe hacer en ese libro matrícula de acciones registrar el nombre de cada uno de ustedes ¿por qué? porque la ley general de sociedades nos está diciendo que cosa que para ser considerado accionista de esa sociedad anónima debo estar registrado ¿a dónde? en el libro matrícula de acciones y aparte lo que nos está diciendo esa norma es lo siguiente ¿no? lo que nos está diciendo esa norma es lo siguiente que si usted 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 o cualquiera de ustedes quiere demostrarle a alguien que es socio de esa sociedad anónima no lo puede hacer con el testimonio de constitución de la empresa no lo puede hacer con la copia de registros públicos ¿qué nos está diciendo? ¿cómo demuestro mi calidad de accionista? registrado en el libro matrícula de acciones es la única forma segunda norma reglamento de sociedades el reglamento de sociedades lo que nos dice es que cuando una persona socia de una sociedad anónima quiera vender sus acciones a otra persona lo único que tiene que hacer es un contrato de compraventa o transferencia de acciones y eso tiene que registrarse ¿a dónde? en el libro matrícula de acciones es posible que esa transferencia de acciones vaya a registrarse a registros públicos no está prohibido la ley lo prohíbe ¿han entendido por qué las sociedades anónimas son anónimas? mentira no me han entendido se los voy a explicar a través de un ejemplo y lo van a entender clarito ahora imaginémonos que en este momento constituimos la sociedad anónima minuta escritura pública registros públicos todos figuramos por todo lado ¿verdad? todos figuramos en ese momento como somos una empresa diligente hoy día el gerente va compra el libro matrícula de acciones y todos registrados en el libro matrícula de acciones mañana nos volvemos a reunir acá y de pronto por la puerta se aparecen y se sientan acá Jefferson Farfán y Claudio Pizarro y Jefferson Farfán y Claudio Pizarro nos hacen a cada uno de nosotros una oferta pero irrechazable para la compra de nuestras acciones ¿qué tendríamos que hacer nosotros frente a Claudio Pizarro y Jefferson Farfán para transferirle todas nuestras acciones? contrato de transferencia de acciones y eso queda registrado ¿a dónde? en el libro matrícula de acciones mañana 18 de enero ¿quiénes son los nuevos dueños de esta empresa? Pizarro y Farfán imagínense que pasan 30 años y Pizarro y Farfán deciden transferirle sus acciones a Milet Figueroa y a Yajaira ¿qué tendría que hacer Farfán y Pizarro para transferirle sus acciones a Milet y a Yajaira? ¿contrato y registro a dónde? en el año 2047 ¿quiénes son las nuevas dueñas de la empresa? Milet y Yajaira imagínense que en el año 2040 2040 30 años dije ¿no? 2048 alguno de los que estamos acá tiene la suerte de seguir vivo y se acuerda de aquella tarde en San Isidro de esa charla y esa empresa que constituyeron y deciden por curiosidad ir a registros públicos a sacar la partida registral de la empresa ¿quiénes van a aparecer como socios? todos ustedes ¿va a aparecer por algún lugar de esa ficha registral el nombre de Pizarro y Farfán? no ¿va a aparecer por algún lugar de esa ficha registral el nombre de Milet y Yajaira? no por eso es que las sociedades anónimas son anónimas porque la única forma de tener la certeza de quiénes son realmente los accionistas en una sociedad anónima sea cual fuere es teniendo acceso a dónde al libro matrícula de acciones por alguna de sus cabezas debe estar pasando ¿qué pasa si se pierde ese libro? compro otro pues se acabó vamos a ver las características de la sociedad anónima la SA tradicional la SA tradicional la SA tradicional es aquella que se caracteriza porque se constituye como mínimo con dos personas puede llegar a tener hasta 749 socios es una sociedad de responsabilidad limitada sus órganos administrativos son junta general de accionistas directorio y gerencia obligatoriamente tiene que haber junta general de accionistas directorio y gerencia en una sociedad anónima imaginémonos que todos nosotros formamos parte de la sociedad anónima todos nosotros seríamos la junta general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad anónima las decisiones en la junta general de accionistas por si acaso no se toman por números de personas sino por lo que cada socio represente en el capital para que me entiendan si todos ustedes han aportado el 49% del capital social y yo solo he aportado el 51% y sometemos a votación a propósito la vacancia del gerente general ustedes dicen que el gerente todos ustedes por unanimidad dicen el gerente no se va el gerente se queda y yo levanto mi mano y digo el gerente se va yo gano ¿por qué? porque las decisiones en junta general de accionistas se toman no por número de personas sino por lo que cada socio representa en el capital de la empresa siguiendo con la idea si todos nosotros somos juntas general de accionistas de la empresa ¿creen que todos los días nos podemos juntar para manejar la empresa? no pues entonces en aquellas sociedades en las cuales existen muchos socios lo que se debe conformar es un directorio ¿para qué? para que ese directorio se haga cargo de la administración de la empresa el directorio es un órgano de administración conformado al menos por tres personas pero su principal función es ejercer por delegación de la junta general de accionistas el manejo de la empresa ¿ok? y luego está la gerencia general que es un órgano ejecutor de las decisiones del directorio y de la junta general de accionistas la sociedad anónima cerrada como mínimo dos socios como máximo veinte hay quienes creen que la sociedad anónima cerrada es cerrada porque una vez constituida ya no pueden haber más socios no si dos personas constituidas en una SAC puede llegar a tener en el futuro hasta veinte e incorporarse hasta dieciocho personas más lo que no puede ser es que una sociedad anónima cerrada tenga más de veinte socios estructura de organización igual junta de accionistas directorio y gerencia pero lo que no puede ocurrir en una SAC mejor dicho lo que puede ocurrir en una SAC es algo que no puede ocurrir en otras sociedades anónimas y es que en una SAC si es posible prescindir del directorio es decir no tener directorio eso solamente puede darse en la SAC prescindir del directorio solamente se puede dar en la SAC ok y se justifica pues a ver si tres personas o dos personas van a conformar una empresa para qué van a tener directorio no tiene sentido no tiene sentido la SAC es la más utilizada de las sociedades anónimas actualmente señorita perdónenme había una pregunta del señor que está aquí al medio de la sala que estaba pendiente aquí en tercera fila perdón puede levantar la mano por favor gracias doctor mi pregunta es la siguiente bueno yo tengo entendido que también la norma no sé si acá también rige que todos los documentos ahora deben ser también escaneados y está en un aspecto virtual entonces en este aspecto cómo funcionaría lo que usted habla el libro yo el libro lo puedo escanear lo puedo tener en un software ¿lo puedo qué? en un software o sea usted lo graba lo escanea y guarda los archivos porque ahora también exigen ese procedimiento no sé si acá en este sistema lo están exigiendo en el Perú no sucede eso en el Perú para el caso del libro matrícula de acciones que le estoy comentando el libro matrícula de acciones no es virtual es físico lo que puede hacerse es que los socios de la empresa puedan pedirle al gerente general una copia certificada de la parte del libro como aparece como accionista pero el libro matrícula de acciones en el Perú no es un libro virtual es físico el libro de actas también no es virtual es físico el único libro virtual que creo que existe es el libro el libro de reclamaciones que cada entidad pueda tener pero los libros societarios de los que estamos conversando son físicos luego las sociedades anónimas abiertas que bueno tengo 30 años viendo estos temas y les voy a decir que en 30 años debo haber formado no más de 6 sociedades anónimas abiertas ¿por qué? porque las sociedades anónimas abiertas tienen que cotizar obligatoriamente en bolsa de valores y para terminar las sociedades de responsabilidad limitada la SRL que también ha perdido mucha vigencia actualmente ¿y por qué ha perdido vigencia? ha perdido vigencia porque fíjense aquí voy a la diferencia fundamental entre una SRL y una sociedad anónima en una sociedad anónima ya les he comentado si un socio quiere transferir su parte a otra persona ¿qué hace? contrato de transferencia de acciones y registro en el registro en el libro matrícula de acciones ¿verdad? ¿cuánto me puede demorar eso? 5 o 10 minutos lo que nos demoramos en escribir en cambio en una sociedad de responsabilidad limitada si un socio quiere vender su parte a otra persona hay que modificar todo el estatuto nueva minuta nueva escritura pública e inscripción en el registro ¿ok? j. Antonio Antón arroba constituye tu empresa punto com es mi correo directo suelo contestar casi inmediatamente los correos electrónicos pueden visitarnos en nuestra oficina de Miraflores atendemos de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde en horario corrido no requieren cita previa siempre van a encontrar un consultor a disposición de ustedes creo que hay una consulta si doctor una consulta sobre capital social si bien es cierto no con una declaración jurada uno puede constituir el mismo capital ¿hay un plazo para hacer el abono? ¿qué pasaría si es que yo hago la declaración jurada y finalmente me olvido de hacer el abono? puede olvidarse no hay un plazo para hacer el abono puede olvidarse de hacer el abono pero lo que no puede dejar de existir es el dinero porque sin un proceso de fiscalización le dicen a usted usted declaró 100 mil ¿dónde están? no que me olvide de abonarlo pero dime dónde está gracias y ojo es declaración jurada y la declaración jurada quiere decir que si estoy mintiendo se convierte en un delito de falsedad genérica por si acaso eso es Canadá ¿alguna otra consulta? sí, creo que el señor de azul tiene una consulta creo que es la última consulta porque ya creo que termino ¿verdad? ya, ok una consulta en cuanto por ejemplo si tengo una SRL y quiero cambiar un socio me dice que hay que modificar el estatuto ¿cierto? sí ¿y ese el costo es elevado? yo le voy a pedir eso se llama transferencia de participaciones yo le voy a pedir que nos escriba al correo electrónico que está en la hoja blanca que se le ha entregado y nos pida una cotización sobre el tema de transferencia de participaciones indicándonos que es una SRL y le voy a enviar no solamente los costos sino los requisitos que cualquiera que le haga ese trámite le va a pedir muchas gracias por su atención a todos ha sido un placer estar con ustedes gracias